¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo, como podéis estar comprobando y como podéis haber visto en el título, este es el vídeo de mi cumpleaños número 13. Así que bueno, por si no os habíais enterado, aunque yo creo que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, me he mudado a Argentina, por lo tanto tengo nuevos amigos, así que pues estamos en una fiesta en Argentina de mi cumpleaños como el año pasado, solo que con nueva gente. Y bueno, os quiero enseñar así toda la decoración, todo lo que hemos puesto así. Primero fijaros en mi super outfit. Muy chulo, ¿a que sí? Bueno, y os voy a enseñar, por ahí estáis viendo los globos, bueno, os voy a enseñar todo para que podamos ir viendo un poco. Fijaros acá, globitos bien bonitos, bueno, lo único que ahí como que ya se ha pinchado uno, no sé qué ha pasado y le habrá pasado un pájaro por al lado o algo, pero que se ha pinchado. Continuamos y por aquí tenemos, bueno, primero acá tenemos la mesa de las bebidas, aquí está, acá tenemos limonada, me encanta la limonada, vasitos así de plástico estos que se reutilizan. Y bueno, no solo va a haber ahí limonada, también vamos a preparar unos tragos sin alcohol, de alquiri, de fresa y mojito, que se me da muy bien prepararlos, así que los vamos a preparar, lo voy a preparar yo sin alcohol. A lo mejor de hecho os muestro cómo los preparo, ¿qué os parece? Por aquí tenemos la mesa donde van a estar pues la comida, o sea, hamburguesas. Por acá ya está todo preparado ahí, ahí el aceite y aquí es la plancha donde mi papá va a estar preparando las hamburguesas y eso. Por aquí tenemos la mesa dulce ya, 13 años, hay una estrellita, aquí tenemos gominolas, sugus, chupetines, más gominolas, una tarta y la tarta principal ahí, bien rica. Fíjense ahí, qué bonita, ¿eh? ¡Qué bonita! Y ahora acompañadme porque os voy a enseñar la zona de la música del DJ. ¡Hola! ¡Hola chicos! Aquí estoy preparando la musiquita, aparte de hacer las hamburguesas, voy a hacer también de DJ, luego pondré un poquito de música ahí animada y esta va a ser la zona de la discoteca, mirad, hemos puesto aquí. Una lucecita. Una lucecita y, bueno, alguna silla, por si alguno se cansa y se quiere sentar. Y, bueno, no sé qué están haciendo con la cocina, mira, a ver, porque están preparando todo ya, falta muy poco para que vengan tus amigos, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver qué están haciendo en la cocina. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Mira, quién está aquí, Hanna. ¡Hola! Mira, Lanzi, aquí estamos. A ver, a hacerme un tour de lo que hay para comer. Por supuesto, los pancitos de hamburguesa, porque no pueden faltar hamburguesa en el cumple, ¿eh? Ahí están. También los de parrito caliente, pancho, como le digáis, ¿eh? Ahí están, bueno, papitas también. Acá están los vasos para hacer los tragos y todo eso, bueno, allá también. ¿Mostraste la zona de los tragos? Sí, mostré todo, mostré todo. Bueno, acá pisetas, mirá qué buena pinta, mirá, huele súper bien. Eso no lo podés oler, pero os huele fenomenal. Está buenísima, me parece. Qué rica. Muy buena pinta, muy buena pinta. Así que estamos preparándolo todo, todo y esperando a que lleguen los chicos, los primeros. ¿Qué nos falta? El hielo. Necesitamos llevar un cuenco con hielo y la pancita. Pero todavía no. Cuando esté la pancita. Para hacer los tragos, sí. Oye, taiquiri de fresa, sin alcohol, aviso, ¿eh? Está buenísimo, yo ya preparé ahí, mirá, los jarritos. ¿Los ves? Sí. Con fresa. Y bueno, eso es todo lo que se está preparando en la cocina. Así que pues vamos a salir aquí un ratito y vamos a esperar a que llegue la gente, que no falta tanto. Así que bueno. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va ese cumple? Bien. Está muy buena la ruta. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!